¡Feliz Navidad! 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 El día de hoy estamos enfrente de Costco venimos a comprar muchas cosas porque hoy es cena navideña familiar este video va a estar lleno de tips para las personas quienes no tienen mucho tiempo de preparar la cena va a ser una cena muy práctica, muy efectiva al mismo tiempo va a estar muy muy presentable para los invitados en la noche va a venir mi mamá, mi hermano Joe, mi sobrino y también mi suegra para pasar un lindo día, bueno, linda noche vamos a entrar a comprar ya saben que esta temporada esta temporada está llenísimo de personas espero que no haya mucho ¡Vámonos! ¡Vamos chicos! ¡Vámonos! Venimos a un Costco que está en López Mateos un poco lejos de mi casa porque la que está cerca había muchísimas personas muchas filas para entrar parece que aquí no hay vamos a hacer las compras rápido y vamos a casa el problema es el regreso el problema es el regreso porque había tráfico, parados nos hubiera salido lo mismo esperar allá o el camino a casa y ¡Vamos! 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 Voy a mostrar lo que compré en el Costco lo primero el pollo entero me costó 100 pesos y es muy práctico se ve como un pavo bueno vamos a decir que es un mini pavo para no servir como así está vamos a freír vamos a cocer un poquito las verduras que tenemos aquí para que se vea muy presentable y les vamos a decir que es un mini pavo sí se va a ver muy bonito la pizza que están viendo no tenía plan de comprar pero las niñas se les antojó entonces se me hizo buena idea de cortar como así cuadraditos para que no se vea que son como muy pizza de Costco así que va a ser como un bocadillo un finger food así vamos a cortar cuadritos y lo vamos a hornear los dos ¡Rectangular! va a estar muy sencillo pizza y pollo solo hornear ¿no? sí solo es hornear y cocer la verdura y ya tenemos dos la otra tampoco tenía plan de comprar esta pasta porque yo tenía pasta fusilli en casa pero a mi niña se les antojó entonces vamos a preparar una pasta con esta salsa solo es hervir la pasta poner la salsa un poco de queso y a servir este es muy rico este es muy rico y muy sencillo el queso que me encantaba mucho mozzarella fresco lo vamos a poner un pedacito de jitomate con un pedacito de queso para preparar ensalada caprese y después compre un poco de jitomate cherry para la ensalada ensalada primavera tiene mezcla de muchas lechugas para la tabla de queso compre estas carnes frías y una mezcla de quesos si son mucho pero sé que esto se va a acabar por Samuel y por las niñas por eso compre compre también frutas para poner alrededor de las tablas uva, fresa, la galleta que vamos a acompañar con queso y carnes frías así como esta estaba en promoción y solo me costó 90 pesos y tiene cuatro paquetes solo vamos a usar uno también compre un dip este es de espinaca con kale y yogurt griego esto lo que voy a hacer es enzimas de papa cocida voy a poner un poco de este y queso y freidora de aire para que se vea como un papa cocido con queso y con el dip vamos a empezar primero con el pollo porque este es el más fácil y creo que para que se vea como se queda el plato principal muy bien ah ese es el principal ese va a ser el principal las papas si las papas ya están cocidas pero antes de empezar les quería pasar los precios bueno el total de que gasté yo en total gasté dos mil dieciocho pesos pero de aquí de todos los ingredientes solo voy a usar la mitad así que va a ser más o menos como como mil pesos y cuando saqué la cuenta entre siete personas porque las niñas cuentan como la mitad sale como 150 160 pesos cada quien y se me hace muy muy buen precio para una cena navideña bueno ya que esté todo listo ustedes me dicen si está bien o no porque tiene que estar bien armado ¿no? empezamos con el pollo las verduras pueden ser cualquiera su gusto lo que tenga en casa yo tenía estos en mi casa en el refrigerador le vamos a freír juntos todos juntos con un poco de sal y pimienta ya están cocido las verduras el pollo ya corté el hilo que tenía y mi plato listo para que se vea como un pavo wow un platote vamos a poner abajo del pollo las verduras encima del pollo y está listo y como ya se acabó la primera que es principal vamos con la pizza la pizza si lo horneamos así como está van a saber que no lo hice yo un truco un truco es que vamos a cortar así de largo aún así van a saber que no preparé yo ahora así de largo no sé ah no vamos a cortar de este tamaño así y así para que se vea un poco diferente la pizza aquí solo es hornear ¿verdad que no se ve como pizza? ay por favor ¿no? si se ve como pizza pero no como de Costco no está bien bueno ahorita que horneamos vemos a ver cómo lo decoramos ahora vamos con la tabla de carnes frías y quesos si este es lo más sencillo solo que un poco costoso por las carnes y quesos vamos a poner solo es poner en la tabla separamos uno por uno ¿ese qué es? este es este es salchichón 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 pero vamos a poner solo la mitad de salchichón también vamos a poner chorizo este es el más económico que encontré en Costco me costó 115 ay me salgo en la boca si yo sé que a ti te gusta esto este es jamón serrano ¿tu favorito? este sí es mi favorito mmm tiene que salir muy bonito pero así y lo pongo así paradito para que se vea bonito ya está la tabla y este es para refill Samuel me va a pedir de queso tenemos queso cheddar queso asadero queso pepper jack queso gouda ay quiero uno ¿quieres uno? si ¿qué se te antoja? te doy uno una gouda gouda ¿una galleta también? no una gouda con ¿con serrano? esta ¿qué es? ese es el chorizo ah que reto no está muy salado ¿no está muy salado? bueno jamón serrano si va a estar muy salado ese sí sí almendra vamos a poner almendra aquí para que también acompáñe voy a poner como un queso crema y también una salsa de arándano que tengo un poco de almendra y uva si siempre en tablas de quesos hay higo o uva ¿no? la tabla ya está listo ay que bonito se ve vamos a ir con la cuarta que son papas cocidas con dip y queso mozzarella para que sea un poco más fácil de comer voy a cortar así en pedazos voy a poner en vasitos de aluminio pongo el dip si tiene el lote amarillo lo pueden poner para la textura mucho duro si mucho dip y encima del dip ponemos queso queso y vamos a llevar a la freidora de aire así no pasa nada no no pasa nada así lo podemos llevar cabe perfectamente los seis vamos a llevar a la freidora y vamos con el quinto que es ensalada de caprice y seguimos con la ensalada de caprice es muy sencillo unas hojitas para que se vea bonito el color como bandera de México unas hojitas jitomate y mozarella fresco cortamos en rodajas y ponemos una pieza de queso una rodaja de jitomate una hojita para que se vea bonito y así seguimos lo importante de caprice es la salsa vinagre balsámico si vinagre balsámico también nos gusta mucho si también nos gusta mucho para que se vea como de un restaurante así y dibujamos medio círculo si se ve ay que bonito vamos a preparar la ensalada ya tengo el aderezo esta receta les puedo compartir en la descripción porque está muy rico si vamos a cortar las lechugas solo para poner como en forma de corona encima de la lechuga vamos a poner tomate cherry queso panela o queso mozzarella fresco y un poco en el medio voy a poner el aderezo así y ya y ya muy sencillo el sexto que más falta la pasta falta la pasta y también vamos a decorar un poquito con donas y con fresas como es navidad en vez de poner así toda la ensalada así lo vamos a poner como una corona y también unos pedacitos de queso en el medio ponemos este aderezo que preparamos que bonito se me está quedando muy bien muy bien vamos con la pasta la pasta pues en sí es muy sencillo ponemos la pasta la salsa y es todo lo que me gusta de esta pasta es que solo tengo que hervir dos minutos así así como está dos minutos tiramos el agua agregamos la salsa queso quedó listo wow no puedo creer que todo esto lo hice menos de dos horas y además con mil pesos los pelos no? sí sí se ve sí se ve bonito bueno la pasta, ensalada el mini pavo papas con dip y con queso tablas de queso y carnes pizza que no vamos a decir que es pizza ok ensalada caprese mira todo lo que preparo mami chicas esto se parece bueno y el último ahorita voy a traer hay otro? sí las niñas compraron solo para comer sus donas y lo hice así como que para que se vea un poquito navideño sí sí y además nos falta el postre sí quieren ver el postre sí quiero ver sí quiero ver sí mi mamá está aquí está acá hola 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 aquí está una ayú 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 aquí es una mesa especial para las niñas como allá no cabe van a comer aquí y me dijo solo pizza y pasta hay mucho tráfico así que mi mamá va a llegar un poco tarde y las niñas ya están comiendo qué tal? qué tal está la pizza y la pasta y la ensalada rico 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 bon appetit coco bon appetit coco muy bien hay que terminar de comer todo para el postre ok? postre es nieve de chocolate de chocolate por fin por fin ya llegó toda mi familia vamos a pasar linda noche comiendo practicando el día de hoy no preparé muchas cosas yo sino fue compradas pero aún así se ve muy padre presentable toda mi familia le gustó Sí, se sorprendieron. Más simple, menos trabajo, pero práctico, efectivo, muy bonito. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Antes de terminar, la palabra de hoy es y significa familia. Muchas gracias. Espero que estén pasando muy bien con su familia. Creo que ustedes tienen una cena navideña mejor que la mía, pero está bien, todos nos vamos a disfrutar. Cuérense mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Pongan hacia Boudou! Yo ya terminé de comer. Yo todavía sigo. ¿Viste qué es? Este es panagota de caramelo. Ah, el hachí no vale. El hachí. Creo que así. ¿Canela? Crumble. ¿Esto está bueno? ¿Cuánto cuesta este? 35. Ah, ¿sí? 30, 35 cada uno. Ah, ¿cada uno? Sí. Ah, yo pensé por los 6. No, no. No, pero queda el vasito. Es una ganancia. Sí. Sí. Oh, Christmas tree. Oh, Christmas tree. Oh, Christmas tree. Ah, estás aquí. No, no.